¡Ahí viene! ¡Ahí vienen los guardias y preparo el cañón! ¡Ahí viene! ¡Ahí vienen los guardias y preparo el cañón! ¡Atención, atención, policía oficiales! ¡Segundo, hango! ¡Este es más tarde que te viene a cantar! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Cuándo, cuándo, cuándo! ¡Ahí viene! ¡No, no, 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 no! ¡Watch me, Noah! ¡Coronador porque yo son bravo, bravo! Fui preparado para mi marc 네 espalda Se patalea y se canta calcular countries amarilla por 100% tu reparto ¿El decador? ¡Oh no,米! ¡Oh no,米! ¡Hice mentología! El decador... ¡Oh no,米! ¡Una banca! ¡Oh no,米! ¡Y se llama policía! ¡Lada Mercy! Escuche el meme Yo iba en mi cara que domine mi música. Miré hacia atrás y me iba a bajar. Y me hicieron pares y mostré mi licencia. Con una entre 15 y me tomamos. Me bajé de mi cara el loco tipo el final. Me hicieron con más ganas y el sabor de comida. Alguien caro el narizazo y me hicieron. Me hicieron, me llamó a la casa regional. Soy hijo de puta y me pude escapar. Soy un gander y tú eres un guardiabo. En la calle por supuesto mando yo. Soy un gander y tú eres un guardiabo. En la calle por supuesto mando yo. Hay guerra, guerra con mi gente. Guerra si tú vienes, te espera la muerte. Hay guerra, guerra con mi gente. Guerra si tú vienes, te espera la muerte. Cuenta, cuenta. Con el amor que yo soy bravo, bravo. Fue preparado con mi nueve y de caro. Se patalean y se canta como en la nota. Brilla amarilla pues su puerto su respaldo. La policía fue chiquiéndome. Así, pa' quizás detener una vuelta de creepy. Y cojones me tienen. Yo me largo de aquí. Soy de la calle ragabo, me mataré. Aquí, en la casa, todo el mundo está quieto. He esperado que lleguen los insectos. Los mariantes se encuentran molestos. Con órdenes de cateo llegaron los pendejos. Nada a ver si pregunto lo que tengo. Quiero más malas complicaron mi complejo. Y cojones como quiera lloreciendo. Soy de la calle amarilla te represento. Se encuentran ayer vestido de azules. Oh, yeah. Se encuentran ayer vestido de azules. Oh, yeah. Come down. Con el amor que yo. Con el amor que no. Con el amor que yo soy bravo, bravo. Voy preparado para mi mueve y disparo. Se va a tarea, dice que está como claro. Tablilla amarilla por su cuerpo y su respaldo. Alza la mano, no queremos guayar. Solo queremos fumar marihuana. Oye, que entra aquí, se ha riega. Para que todos lo hacemos, me la ves, ahí está. Somos propietarios, mira, de esta casa. No queremos nadie que lo ponga en la rica. Con el amor que yo soy bravo, bravo. Voy preparado para mi mueve y disparo. Se va a tarea, dice que está como claro. Tablilla amarilla por su cuerpo y su respaldo. Nada, Messi, no, no. Siempre que cago con rudeza yo te voy a demostrar. Que soy como pues estoy para fuerte batallar. Hoy el estilo es que mi plato fuera de lo normal. Yo me daré la nombra champiana. Matare, 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 matare. Oh, 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 oh. Matare, 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 matare. Oh, 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 pan, pan. Oh, 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 pan, 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 pan. Siempre con mi trayecta para tomar. Cuando el regga bop estoy hecha a pie. Me gusta la dialencia y sensual. Me gusta mi forma de pregonar. Me llevo a la cama y no es para hablar. La pata, pa, pan, 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 pan. Oh, 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 oh. Matare, 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 matare. Oh, 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 oh. Es una catillo. Catillo. Catillo, catillo, catillo. Primero empiezas a hablar y a comentar. Pues estás alimentando un enemigo mortal. Tu rol es hablar de que sepas. Un pasaje de vida te puede enseñar a la que suena. Catillo, para que te siembres los pies. Catillo, para que no sepas qué hacer. Catillo, para que te pierdas las armas. Catillo, para que descanse tu arma. Otra. se lo mato yo Alguien no me llama, no la debo querer tú sabes que este niño soy yo yo digo Shalalala Shalalool yo digo Shalalala Shalalool Cheque, chequealo, 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 oye que el genio su estilo implacó Oye tú sabes que este genio soy yo Oye que el genio su estilo implacó Oye tú sabes que este genio soy yo Y el sacó Tú me trajiste, sacó, me trajiste y solte, solte Y el sacó Tú me trajiste, sacó, me trajiste y solte, solte Alando castillo que el genio llegó Mata a la gente de mil a millón Dice a todo el mundo que DJ Joe salió y el sacó Tú me trajiste, sacó, me trajiste y solte, solte Y el sacó Tú me trajiste, sacó, me trajiste y solte, solte Y paré, y paré El gatillo es como un rock Y paré, y paré Que DJ Joe aquí llegó Y el sacó Tú me trajiste, sacó, me trajiste y solte, solte Y el sacó Tú me trajiste, sacó, me trajiste y solte, solte Alando castillo que el genio llegó Mata a la gente de vida, mi yo Dile a todo el mundo que DJ Yo salió y sacó Su metralleta sacó, metralleta hizo desorden Y sacó, su metralleta sacó, metralleta hizo desorden Digo shalalala, shalalalo Metralleta mira, DJ Yo ya sacó Digo shalalala, shalalalo Metralleta digo, DJ Yo ya sacó Oye que DJ Yo ya disparó Oye que mira, viene con el DJ Yo DJ Yo mira, ya disparó Y ahora que viene en vida es cualquier que yo Te digo, vamos a cambiarla, vamos a fumarla Para que esa chica conmigo se pueda arrebatar Vamos a fumarla, ram, pam, pam, pam I'm telling the world, I say Le pregunto a la chica fina si conmigo quiere fumar Pregunto qué pasa Bajo puertas de tierra al saco, al saco a cambiar Y entra la emoción Sigue chica bailando con mucha emoción Tú sabes que te gusta el que te está cantando Estoy cantando miren en el que hace DJ Yo Todos los cojones saben que está quedando cabrón Así que chica, mira, sigue, sigue, sigue meñendo Porque tú sabes que es el que está improvisando Así que vamos a cambiarla, vamos a fumarla Para que esa chica conmigo se pueda arrebatar Vamos a fumarla, ram, pam, pam, pam I'm telling the world, I say Muchos lo intentan, pero a mí nadie me falta No pueden, muchos lo intentan, pero a mi nadie me falta No, no, muchos lo intentan, pero a mi nadie me falta Muchos lo intentan, pero me la cree, se quitan con las ganas Y se pade a la Caled, alquete, se quete que si me no está molesta, digo que pase produce Miren que yo tengo lo que necesito, pase pase Miren que yo también, te piensas no tienen nada, pa mi pa mi Se van al pate de la Caled jaza suta Se van al pate de la Caled jaza suta Cuando me acuerdo de mis personas, amigos, chas ujesta Cuando yo tuve que Army,weh tú, a mi hijo, très chas Cuando yo estoy yo paso al frente el disco se asusta Cuando yo miro me ven pasan los yo se se asusta Si me lo al pasar a Cali se asusta Si me lo al pasar a Cali se asusta Si me lo al pasar a Cali se asusta Si me lo al pasar a Cali se asusta Si se que mera como hace nene mera como hace Cali cali Mera como todo el mundo baila cuando Bueno baila la nena que le gusta Tuve que cuando muevo tengo un move Yo vale vale Y si tú tratas de bloquearme no voy a dejarle Yo muy depuramente muy apaciente yo voy a atacarte Si si pero para que escuche tu pieldet сем unfortunately La meni ni mo Scripture La minimo 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 Porque el tener una pistola no es un chiste no macho Porque el tener una pistola no es un chiste no macho Que soy un chiste, no es un chiste, no más. That's right. Y me corren, pero no pueden hacer nada, porque vienen con sangre, sí, y no necesitan más nada. Tener una pistola no es un chiste, no más. Yes, hay un chiste, no es un chiste, no más. Porque tener una pistola no es un chiste, no más. Yes, hay un chiste, no es un chiste, no más. ¡Peligro! Llegó Rubén San, unos rezarán, otros morirán. ¡Peligro! Llegó Rubén San, tengo mil maneras de ponerte a gozar. ¡De salgüipón! ¡De salgüipón! En la convención de todo champión. ¡De salgüipón! ¡De salgüipón! En la convención de todo champión. Don Rasta, el hombre que canta regé, hace que la ley de aquí bailo sabe. Don Rasta, el hombre que canta regé, hace que la ley de aquí bailo sabe. Cuando ella baila y goza, te pone culiar. Porque sabe que Rubén aquí llegó a cantar. Cuando ella baila y goza, te pone culiar. Porque sabe que Rubén aquí llegó a cantar. ¡Aunque ellos dijeron así! ¡Aunque van a bajarte a ti! ¡Aunque van a bajarte a ti! ¡Todos dicen así! Y me encontraron a mí, sí. Choco chocolate, creo que el film me arrebate. Dale ya, tú más de corazón me late late. Dijo choco chocolate, creo que el film me arrebate. Dale ya, tú más de corazón me late late. ¡Peligro! Llegó Rubén San. Unos recharán, otros morirán. ¡Peligro! Llegó Rubén San. Llegó mis maneras de ponerte a gozar. Todos tus amigos, bajo la cojada. Y todo mi corillo, la calle, yo senté a beber a la agua. Llego rechará, y otros de destina se arrepasarán. Todo esto, es lo que tengo para ti. Para que la nena brinque, ningún leje para ti. Llegué a cantar, para demostrarte. Para que tú no creas que yo soy un cobarde. Canta lo que quieras, no puedes igualarme donde quiera. Para que yo vaya, tú quieres que respetarme. Llama que te hace brincar, eh, eh. Yo pego ahora pa' yo vengo a brominar. Conmigo tú no puedes invertar. Sabes que Guayaman es lástima, estará. Sí, vestí, lo hacé, danzala y ale. Báblalo, báblalo, baila mi reguesa. Vestí, lo hacé, danzala y ale. Báblalo, baila mi reguesa. Tienes que danzala, tienes que mirar la. Siempre y cuando Guayaman lo esté cantando. Tienes que danzala, tienes que mirar la. Siempre y cuando Guayaman lo esté cantando. Sí, vestí, lo hacé, danzala y ale. Báblalo, báblalo, baila mi reguesa. Vestí, lo hacé, danzala y ale. Báblalo, baila mi reguesa. Báblalo, báblalo, baila mi reguesa. Hey, Mona Lisa, dame una cita el viernes. Pero si no puedes, podremos salir del zapato también. Bien, y no hay baila mi reguesa, todo que este weekend. Bien, bien, y no hay baila mi reguesa, todo que este weekend. Hey, Mona Lisa, dame una cita el viernes. Pero si no puedes, podremos salir del zapato también. Bien, y no hay baila mi reguesa, todo que este weekend. Pero aquí sigo yo, porque aquí sigo yo, porque aquí sigo yo. Mira el contigo yo, porque aquí sigo yo. Pero aquí sigo yo, porque aquí sigo yo. Este genio. Así que, hey, Mona Lisa, dame una cita el viernes. Pero si no puedes, podremos salir el zapato también. Bien, y no hay baila mi reguesa, todo que este weekend. Bien, bien, y no hay baila mi reguesa, todo que este weekend. Es mi lady, es mi predileza, la que tiene vida y pucha casa Es mi lady, es mi predileza, la que tiene vida y pucha casa Porque ellos dicen, dicen, dicen que tienes cuerpo hermoso Porque tú tienes chica, mira, cuerpo hermoso Cuando tú vuelas reggae con tu cuerpo hermoso Los chicos ya te miran tu cuerpo hermoso Si bailas contigo yo te pones el oso Porque tú tienes cuerpo, cuerpo hermoso Cuando te veo en la playa yo me vuelvo bien loco Con ese bikini en tu cuerpo hermoso Yo estuve en la tarima y te canto poderoso Bien, bien loco, chicos, bien, bien, bien loco Loco, 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 cuerpo hermoso Tú dices, mira, que tienes tu cuerpo hermoso Cuando tú vuelas reggae, te pegan como oso Cuando meneas fuerte, te pones pegajoso Cuando le das la barra, te devuelven un oso Cuando culas al frente, te hacen el loco, 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 loco Cuerpo hermoso, la chale no me miente Cuando estoy curioso, si le haces depresente No soy envidioso, no pa' yo sigo al frente Con mis rimas te exploto, no te hagas ser valiente No piste para loco, 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 loco Cuerpo hermoso, tú sabes que te canto Este que posee el oso, mi rimas yo le plato Mira al envidioso, al muerto yo le falto Cuando estoy curioso, con mis rimas te parto Para que quede el loco, 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 loco Cuerpo hermoso Y me lo fumo cuando estoy en ese Yo le ganar, fele Yo le ganar, fele Y me lo fumo cuando soy en ese Me llaman así porque tú fumas marihuana Si me botas un fele en tu cuerpo, estrambala Llegas el cuello, mana, que viene a pregonar Y mira todo el mundo lo que quiere, es fumada No tengo una meta, digo que es consagrada Encontra la competencia fácilmente se dispara Me lo ganar, fele Yo le ganar, fele Y me lo fumo cuando estoy en ese Me lo ganar, fele Yo le ganar, fele Y me lo fumo cuando estoy en ese Tú quieras, te estoy, te estoy Cuando yo canto Tú quieras, te estoy, te estoy Y yo sé que yo Tú quieras, te estoy, te estoy Guayoma, canto Tú quieras, te estoy, te estoy Y yo sé que yo Me lo ganar, fele Yo le ganar, fele Y me lo fumo cuando estoy en escena Me lo ganar, fele Yo le ganar, fele Y me lo fumo cuando estoy en escena oye mira nena que llegue a matar vengo fuertemente y dice lo mal oye mira nena que llegue a matar ay pobre de ti échate pa' atrás DJ Yo, aqui se que no hay... A todo criticón me quiera acabar, Rubéns Han a la cima acaba de llegar A todo criticón me quiera acabar, Rubéns Han a la cima acaba de llegar DJ Joe en la casa salió y a todas las competencias las hallamos Yo digo que DJ Joe en los platos mató con el gran DJ Yo me creo el mejor, si es DJ Joe Tiro la moda, tiene lo mejor, llegó la fama Si es DJ Joe, busca lo nuevo, por eso Rupert San es el primero No tengo competición, no, no, no No tengo competición, soy la mejor Si quieres pato pa' fumar, si quieres pato pa' fumar Tengo el on the ground para ponerte a tripe Si quieres pato pa' fumar, si quieres pato pa' fumar DJ Joe y Big Queen no tiene que respetar Para mi gente de la calle, comienzo cantando Directo a los maleantes, estoy improvisando Llevo el mensaje caliente, mi corazón Escucha mi puta porque tengo la razón Y Corillo en el punto que estaba brincando Y vi la Queen a la cima llegando que jodiendo a puñetas La maldita envidia, tratan de tirarme pero no me dan liga No tengo competición, no, no, no No tengo competición, soy la mejor La Queen, no tengo competición, no, no, no No tengo competición, soy la mejor A mi Corillo dije puta, yo voy a saludar Con el trueno bandido, yo voy a comenzar Oye, Black y yo mandaré, están en la casa Michael y Manuel preguntan qué pasa El genio Rubén Sand, gritan al callao Funky boy, mira, que mira pa' lao No tengo competición, no, no, no No tengo competición, soy la mejor La Queen, no tengo competición, no, no, no No tengo competición, soy la mejor Si te metes con mi Corillo, me traes llenas de tona Pa'l cementerio tú no demoras Si te metes con mi Corillo, me traes llenas de tona Pa'l cementerio tú no demoras Pa' la jodienda continuar Con eso lo llamo La sorpresa, el maleante, baby Ya te la llevo India, India, dos trayeron las almas Sombra con buduska, no tenía calma Que se joda, si te ensina Deja de ser que yo El socio que amaleó, su pipi, es que odió Y para la nueve, hay sin compasión En Tarima la Queen, entra en acción Y para la nueve, hay sin compasión En Tarima la Queen, entra en acción No tengo competición, no, no, no No tengo competición, soy la mejor No tengo competición, no, no, no No tengo competición, soy la mejor La Queen, DJ Joe, díselo, pónselo claro Que no hay contrincante que echen pala No se guillen conmigo, no van a poder Porque en Tarima yo empiezo a aprender Se comen garán again, sorry for you Y yo soy la nena que buscaba La Queen, ya llego, me mira que el nombre diga Que no te gusto Y la Queen, ya llego, pues mira Prendió la vela y rezale a Dios Y como dice No tengo competición, no, no, no No tengo competición, no, 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 no No tengo competición, no, no, no No tengo competición, soy la mejor La Queen No tengo competición, soy la Duke No tengo competición, no, no, no No tengo competición, pero no No tengo competición, yo sé que me haga Y ahora todos ellos copian mi rega movil Trataste de igualar y no pudiste llegar No hay competencia, estamos en primer lugar No me era uno, no me era uno No me era uno con DJI, yo maté, yo papá No me era uno, no me era uno No me era uno con DJI, yo maté Y ahora tú me verás, cómo, cómo está ella Digo que dispara y no te va la batalla Y ahora tú me verás, cómo, cómo está ella Digo que dispara y no te va la batalla No, 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 nada puede nacer Aquí llego Jaime con DJI, yo otra vez No, 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 nada puede nacer Aquí llego Jaime con DJI, yo otra vez Toda la yale, yale, ya lo tienes Aquí está Jaime, Jaime, que te viene a cantar Si tú lo tienes, ¿quién es? Yo te lo voy a dar Vengo con DJI, yo rápidamente a tirar Y todas las yale, yale, ya lo tienes Aquí está Jaime, Jaime, que te viene a cantar Si tú lo tienes, ¿quién es? Yo te lo voy a dar Vengo con DJI, yo rápidamente a tirar No, 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 nada puede nacer Aquí viene Jaime con DJI, yo otra vez No, 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 nada puede nacer Aquí llegó Jaime con DJ yo otra vez Yo no sé si tú quieres bailar Aquí viene mira Jaime rápidamente batidal Con la lírica, la lírica, la lírica bestial Solamente para ti Ripa, pa, 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 pa Yo no sé si tú quieres bailar Aquí viene mira Jaime rápidamente batidal Con la lírica, la lírica, la lírica bestial Solamente para ti No, 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 nada pueden hacer Aquí tiene Jaime con DJ Yo otra vez No, 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 nada pueden hacer Aquí llegó Jaime con DJ Yo otra vez A toda la gente que hablaron de mí Fuerzaona viene Jaime y viene a destruir ¿Qué pasó contigo? Oye, crítico Te encontraste con Jaime junto a DJ Yo A toda la gente que hablaron de mí Fuerzaona viene Jaime y viene a destruir ¿Qué pasó contigo? Oye, crítico Te encontraste con Jaime junto a DJ Yo No, 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 nada pueden hacer Aquí viene Jaime co-DJ yo otra vez Yo no sé si tú quieres bailarlo Aquí viene Jaime rápidamente va a tirarlo A todas las yarles que quieren danzarlo Y a todas las chicas están locas por manearlo Y yo no sé si tú quieres bailarlo Aquí viene Jaime rápidamente va a tirarlo Y a todas las yarles que quieren danzarlo Y a todas las chicas están locas por manearlo ¡No, no, no, nada pueden hacer! Aquí vienes Jaime con DJ Joe otra vez No, 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 nada puede nacer Aquí vienes Jaime con DJ Joe otra vez Oh man, este será que ambos me mataré Junto a DJ Joe, a la Dan Mercy Quiero que suene el gatillo como dice, ajá Gatillo pa' tu cuerpo, gatillo pa' tu cuerpo Gatillo pa' tu cuerpo, gatillo pa' tu cuerpo Primero empiezas a hablar y a comentar Ya estás alimentando un enemigo mortal Tu rol es hablar, descanse en paz Un pasaje de ida fue tu premio a ganas Aquí suena el gatillo, para que te tiemblen los pies Gatillo, para que no sepas que haces, ajá Gatillo, para que te pierdas la garma Gatillo, para que descanse tu arma Y luego dice, no quiero morir Yo no quiero morir Ellos míos recen por mí Miren los supecados, recen por mí Nunca estuve consciente del error que cometí El error que cometí, quiero que recen por mí No sabes que el enemigo es la lengua para ti Para que desorienta todo lo que pasó La única esperanza ahora se te escapó Cuando por la calle yo me encuentro con un maleante Que me alumbra con su gol Y me amenaza de muerte Yo le digo Útalo Si tu caño me saca Útalo Si no, no le teme a tu arma Útalo Pero tú no te doy más Porque si lo haces, mi caño detonará Un hombre de la calle no le teme a nada Si tú no lo usas, yo sí lo haré sin piedad No valiente Tu caño no me intimida Pa' darte un bravo hay que tener a callar Si no, no vengas a sacarme Mira un arma Si tú no vas a matarnos Porque te vas a encontrar en un gran problema Porque si no te van a hacer callar en las venas Si tú me tiras por ti no te mire Menas Y a todos Para que me dame voy a decirla Útalo Si tu caño me saca Útalo Si no, no le teme a tu arma Útalo Pero tú no te doy más Porque si lo haces, mi caño detonará Así que útalo Si tú quieres que reara Tengo el corazón y no me voy a quitar Rama Pregono yo Tengo la pereza para hacer un matón Rama Pregono yo Tengo la pereza para hacer un matón Mi decisión Lada en adelante voy a ser el campeón Si no, apenas hoy tienes la condición Tengo a mi lado que es el gran DJ Yo chino, ese sello Palga, 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 palga De mi no te quiero cerca Quiero una chica que sea campeona De mi no te quiero cerca Quiero una chica que sea campeona Te vas a hacer la discoteca Conseguí dinero Mira, es tu meta A mi A mi tú no me vas a estafar Porque mi dinero no voy a malgastar Mentirosa Tú me vendiste tu amor Te dejaron Porque tu cariño Vende Te botaron Porque solo plata gallon ¿Quién es? Palga De mi no te quiero cerca ¿Quién? Quiero una chica que sea campeona Palga De mi no te quiero cerca ¿Quién? Quiero una chica que sea campeona Mi decisión Lada en adelante voy a ser el campeón Si no, apenas hoy tienes la condición Tengo a mi lado que es el gran DJ Yo chino, ese mejor Dijay, yo Mi decisión Lada en adelante voy a ser el campeón Si no, apenas hoy tienes la condición Tengo a mi lado que es el gran DJ Yo chino, ese señor Decisión, sonido no puedes escuchar, escoger una El micrófono en mi mano significa tu tumba Oye Tito Trellano, eres de mi clan Lara Mercy, decisión, sonido no puedes escuchar, escoger una El micrófono en mi mano significa tu tumba Oye Vale, tú tampoco eres de mi clan Lara Mercy, tú me quisiste tirar Porque la MV ya no la puede aguantar Tú me quisiste tirar Pero ahora esto tú tienes que aguantar Escuchadito una pregunta a ti, yo te quiero hacer Para que tú me tiras y no me llegas a los 10 Y se dijera que tú puedes algo grande Pero en verdad tú eres un ignorante que no sabes cantar Tú mismo lo sabes que te tripean en todas las calles Algunos te dicen feluz sin fortuna Pero cansado eres un niño de cuna Y vamos a decirle Decisión, sonido no puedes escuchar, escoger una El micrófono en mi mano significa tu tumba Oye Vale, tú tampoco eres de mi clan Lara Mercy Fue muy simple tu egoísmo, tu palabra de pendejo para mí Y mi corillo está pegado en el suelo Uy, no me asustaste Quisiste escupirme y al gargajo lo fallaste Mira, ¿dónde cayó? ¿dónde estás tú? Hace tiempo como ya yo te lo dije Te lo seguiré diciendo Me has pasado por el lado por donde ya te pasé Ya yo estoy aquí en la cima y aquí yo te esperaré Decisión, sonido no puedes escuchar, escoger una El micrófono en mi mano significa tu tumba Oye Tito Trellano, eres de mi clan Lara Mercy Decisión, sonido no puedes escuchar, escoger una El micrófono en mi mano significa tu tumba Oye Vale, tú tampoco eres de mi clan Lara Mercy La colorada, la putilla Ja ja, la que me juega con la pinga Ja ja, la colorada, la putilla Ja ja, la que me juega con la pinga La colorada pues se escucha que chinga por placer Y le encanta ver pues tu leche correr Y correr por su boca o también por su cara Porque a ella le encanta jugar con tu macana Si vas para la casa de una colorada En la marquesina pues le gusta chicar La colorada, la putilla Ja ja, la que me juega con la pinga Ja ja, la colorada, la putilla Ja ja, la que me juega con la pinga Chequeate lo que a mí me pasó Pues fue una rubi y no tuve que usar con dos Porque era tan y tan bellaca Que sin darme de cuenta era rubi y colorada Ella me decía que nos iba a quitar Que par de canciones me tocaba cantar Pero yo sé que Rampi le decía Que ella es la colorada, la putilla Si ya lo sabía que te juega con la pinga Mi corrilla se la chinga por la noche y por el día Ponle mente esta parte de la canción Que esto te lo canta Rampi La colorada, la putilla Ja ja, la que me juega con la pinga Ja ja, la colorada, la putilla Ja ja, la que me juega con la pinga Este es Wyoming cantando a los maleantes que en el cielo están Quedaste, quedaste masacrado Y los maleantes llegaron y te mataron Ey, quedaste, quedaste masacrado Y los maleantes llegaron y te mataron Ey, el guayomana que viene a pregonar Y a los maleantes yo les vengo a cantar Y a los maleantes yo les vengo a cantar Solo mi consejo tiene que escuchar Y a la, es que la guerra, digo, está morta Y a la, digo, porque la droga se puede matar Y a la, no hagas suco que te puede matar Y a la, quedaste, quedaste masacrado Ey, y los maleantes llegaron y te mataron Ey, quedaste, quedaste masacrado Ey, y los maleantes llegaron y te mataron Ey, un día me encontraba bien tranquilo Al lado mío transacciones tequilo Pero una peineta le pudieron tirar Llegó una montera y los pudo masacrar Los traficantes estaban asustados Y los de la montera fuertemente armados Y si les digo a la gente que te tienen que cuidar El consejo que trajo guayomán Si les digo a la gente que te tienen que cuidar El de consejos los trajo guayomán Quedaste, quedaste masacrado Ey, y los maleantes llegaron y te mataron Ey, quedaste, quedaste masacrado Ey, y los maleantes llegaron y te mataron Ey, el consejo que vengo a pregonar Cuidado que las almas te pueden matar Ya vayamos mira que yo quiero saludar Y el que te canta Digo Digo es guayomán Y en los vatos DJ Joe esta Y mira mi corillo viene a fregonar Ey, dime tú, tú, si tú puedes cambiar Que en Puerto Rico no pueda masacrar Ey, dime tú, tú, si tú puedes cambiar Que en Puerto Rico no pueda masacrar Y si les digo a la gente que se tienen que cuidar El consejo de guayomán Si les digo a la gente que se tienen que cuidar El consejo de guayomán